los domingos, antes de volver allá a Efesios, para tratar con esta pregunta que es el título de esta miniserie en Romanos capítulo 6. Y la pregunta es la siguiente, este es el título del mensaje en esta mañana para los niños, los jóvenes, ellos tienen una tarea ahí que hacer en sus boletines, que es escribir el título del mensaje, después la idea principal, el versículo bíblico, etc. Después los padres le prestan atención al trabajo que los niños han hecho hoy. Pero el título del mensaje es ¿Qué tiene que ver la muerte con la resurrección? Nosotros en este tiempo los separamos para hablar de la resurrección de Cristo y no hay nada malo con hacer eso, siempre y cuando no se nos olvide que hablar de la resurrección de Cristo es hablar de su muerte. Para hablar de resurrección hay que hablar de su muerte. Y la muerte de Jesús es algo que tenemos que hablar siempre. Algo que tenemos que hablar siempre. Por lo tanto, si la muerte de Jesús es algo que tenemos que hablar siempre, también de su resurrección. Por lo tanto, yo proclamo una estación de resurrección permanente. ¿Cuántos secundan apoyan esa moción? Siempre estamos en resurrección, siempre estamos proclamando la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así que no solamente estamos en una semana santa, sino estamos en un año santo. No solamente estamos en un año santo, estamos en una vida santa. El tiempo agradable del Señor es el tiempo en que nos encontramos, el cual siempre es favorable, en el cual siempre debemos predicar y enseñar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Vamos a leer el pasaje y después entrar en el tema de este pasaje. Y vamos a leer comenzando en el versículo 1 al 14. Romanos 6, versículos 1 al 14. Dice así su palabra. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oramos. Oh Padre, gracias por este pasaje ahora delante de nosotros. Pasaje hermoso y profundo. Padre, reconocemos que no somos suficientes para tratar con él, a menos que tu Santo Espíritu ahora nos ayude. Señor, ahora queremos penetrar, comenzar a indagar y a penetrar en este pasaje. Y a pedirte que nos abras tu verdad y tu sabiduría en él. Y que a través de su entendimiento, comprensión y nuestro sometimiento a él, seamos santificados y crezcamos en Cristo Jesús. Padre, perdona mis faltas y mis pecados y ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, a modo de introducción, yo quiero reflexionar con ustedes y pensar si no han habido cosas en vuestras vidas que a veces nos han desafiado, cosas que nos desafían porque demandan un cambio radical de mente y de un curso de acción. ¿Cuántos hemos tenido cosas así? Cosas que nos han desafiado en la vida porque demandan un cambio radical de mente y también de acción. Se podría decir que estas cosas, este tipo de cambios en nuestras vidas, casi piden la muerte de lo viejo y el comienzo de algo nuevo. Y yo quiero que pensemos quizás en algunas cosas en el mundo natural que son así. Por ejemplo, número uno, ¿cuántos quizás hemos experimentado o hemos visto a alguien que en un momento de crisis médica ha sido confrontado con que tiene que cambiar su vida? Ya no más carne de puerco, un cambio radical, ya no más la grasita que nos gustaba comer, ya no más ciertas comidas. Hay que cambiar la mente y cambiar el curso de vida si no te mueres. Ya no más fumar, ya no más hacer ciertas cosas debido a la crisis médica. Y entonces esto requiere un cambio de mente y un cambio de acción. A veces también lo hemos visto en las relaciones humanas. Esperamos que haya habido personas que debido a profundos fracasos en sus relaciones humanas han llegado a un momento de crisis donde han dicho se necesita un cambio de mente en mis relaciones y un cambio de acción totalmente nuevo. Esos ejemplos del mundo natural para ahora pensar en nuestra vida espiritual y pensar qué implica el llamado que Cristo nos hace a creerle y a seguirle. ¿Has pensado en eso? ¿Qué implica el hecho de que tú confieses que eres cristiano? De que tú profeses la fe de Cristo y el ser su discípulo. Y te pregunto en esta mañana ¿Has venido al entendimiento que Cristo pide de sus seguidores nada menos que morir para resucitar con Él? Cristo pide morir para resucitar con Él. La idea principal en esta mañana es que lo que Cristo pide Él lo ha hecho posible a través de su muerte y de su resurrección. La idea principal es la siguiente. La muerte y resurrección de Cristo capacita a los creyentes a través de la obra santificadora de su Espíritu por la fe para andar en nueva vida pues ya no están condenados bajo la ley sino vivos por gracia. Esa es la idea que vamos a ver. Y hermano lo primero que queremos ver en esta mañana que para resucitar y vivir con Cristo basado en la muerte y resurrección de nuestro Señor aquellos que se acercan a Cristo han puesto todas sus esperanzas en el poder de la resurrección. Nosotros somos un pueblo que tiene una esperanza una anticipación, una expectativa y es la resurrección. El poder de la resurrección. Este pasaje de Romano 6 trae esto de relieve. Por ejemplo, cuando vemos en el versículo 5 el apóstol Pablo dice porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué anhela? ¿Qué espera? ¿Qué desea el cristiano? La resurrección. Mira lo que dice el versículo 8 de este pasaje y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él. ¿Qué anhela? ¿Qué desea el cristiano? Vivir con Cristo. Reinar con Cristo. Resucitar con Cristo. Vivir con Cristo. Y qué interesante eso tiene implicaciones para nuestra vida. El hecho de que vivamos en expectativa de una resurrección que la vamos a ver ahora en varios pasajes tiene expectativas también para el ahora. Para nuestro caminar diario en él. El apóstol Pablo en este capítulo 6 después de haber explicado cómo es que un pecador que ha quebrantado la ley que ha pecado una y otra y múltiples de veces delante de un Dios santo y justo cómo es que a través de la obra de Cristo su muerte en la cruz resucitando para salvar a pecadores ahora a través de la fe cualquiera que llega a él puede ser perdonado puede ser aceptado no por obras sino a través de la fe. Pero ahora el apóstol Pablo nos lleva al capítulo 6 y nos comienza a conectar la doctrina de la justificación somos justificados a través de la fe allí en el capítulo 5 de Romanos el primer versículo dice justificados qué quiere decir justificados declarados no culpables cuántos hemos sido culpables de algo pues la doctrina del evangelio es aquella que declara a pecadores no culpables no culpables libres de culpa y de condena y es lo que dice Romanos 5.1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo esa es la doctrina de la justificación por la fe cómo es que somos hallados no culpables delante de Dios no por nuestras obras sino a través de la fe en el sacrificio de Cristo a nuestro favor basado en aquel que viene y confía y le dice perdóname sálvame eso es la fe confiar en el sacrificio de Cristo que en él hay perdón para mi pecador esa persona es justificada declarada inocente delante de Dios justa justa delante de Dios declarada sin culpa delante de Dios y exonerada de toda condenación delante de Dios para hacer eso Dios trató con nuestro problema y cuál es el problema del hombre alguien puede decir pastor mi problema es mi esposa otra persona puede decir mi problema es el viejo que tengo en la casa que usted no lo conoce pastor mi problema es que yo he sido pobre toda mi vida no tengo un kilo y no puedo lograr mis sueños y lo que yo anhelo y deseo pastor mi problema es la enfermedad física que yo cargo esta debilidad esta enfermedad que siempre tengo ese es mi problema otros quizás pastor mi problema son los problemas del mundo y las guerras y como la humanidad se encuentra cada día en una bancarrota moral y así las personas mencionamos diferentes problemas y por lo tanto a veces también al identificar el problema equivocado los hombres entonces buscan a un Dios que les resuelvan el problema que ellos creen es el problema esencial y por lo tanto hay personas buscando a Dios para que Dios les resuelva el problema del matrimonio buscando a Dios para que les resuelva el problema de las finanzas buscando a Dios para que les resuelva el problema de tener éxito en la vida o en sus relaciones buscando a Dios para alguna manera resolver conflictos humanos y situaciones en este mundo y todas esas cosas pueden ser posibles al lado de Dios pero tu problema fundamental la palabra de Dios nos dice que es el pecado y lo vemos en este pasaje de que Dios ha venido a salvarte de que Dios ha venido a liberarnos para que podamos tener vida ha venido a liberarnos y a salvarnos de nuestro pecado de nuestra maldad que hizo separación entre nosotros y Dios aquel que se acerca a Dios a través de Cristo es aquel que se ha arrepentido ¿qué quiere decir eso? es aquel que a través de la cruz ha visto que su mayor problema es su pecado el dolor más grande en su vida es por causa de su propio pecado es aquel que identifica cualquier problema o situación en la vida como resultado y consecuencia de mi pecado y del pecado de la humanidad es aquel que ha visto en el pecado un aguijón constante un dolor grande es aquel que ahora en el evangelio ha escuchado la respuesta y la solución a nuestro pecado primero que todo ha escuchado en el evangelio y en la cruz la predicación que anuncia la respuesta al problema del hombre que es el pecado que nos separa de Dios y yo me pregunto en esta mañana si eso es la razón por la que tú has venido a Cristo porque te has arrepentido de tu pecado o de tus pecados al darte cuenta que es tus pecados tu mayor problema y que Cristo tiene la solución a través de su muerte en la cruz y ahora a través de la fe vienes a él para que él te sane de tu pecado cual es la esperanza del creyente la resurrección pero es la resurrección porque la resurrección es la muerte final del pecado en nuestras vidas la glorificación del creyente le anuncia al creyente la culminación y la realización de toda su expectativa en Cristo Jesús nosotros somos un pueblo de resurrección pero no es una resurrección vana o no es una resurrección de aquellos que la tornan en algo que es simplemente para resolver los problemas de este mundo y yo espero que usted me entienda en esta mañana no estoy diciendo que Cristo no puede arreglar matrimonios no estoy diciendo que Cristo no puede sanar enfermedad no estoy diciendo que Cristo no puede traer provisión a tu vida no estoy diciendo eso lo que si estoy diciendo que hay muchos que vienen a Dios que vienen a Cristo porque esa es su única esperanza y el único objetivo el poder alcanzar esas cosas y arreglar esta vida y Cristo se convierte en un medio para arreglar esta vida y solamente un ticket y un pasaporte para mañana cuando yo muera poder también ir al cielo pastor usted ha descrito ahí a la mayoría de la cristiandad será por eso que la mayoría de la cristiandad está en problema será porque no han alcanzado comprender que mi vida ahora se trata de lidiar con el pecado que me mató y que el Señor me ha liberado de él en una esperanza en una promesa de que finalmente me va a librar de su presencia esa es la esperanza y la vida del creyente esa es la resurrección que anhelamos y deseamos esa es la expectativa y la vida de alguien que ve en la muerte de Cristo y su resurrección la muerte de su pecado la condenación del hombre de pecado y el poder para vivir por encima de él y un día estar libre de él esa es la esperanza del creyente esa es la esperanza de la resurrección por eso es que tenemos a Pablo en primera de Corintios ahí en primera de Corintios capítulo 15 mira lo que dice Pablo en primera de Corintios capítulo 15 leímos este pasaje al comenzar el servicio y el apóstol Pablo dice que si nosotros solamente en esta vida esperamos en Cristo somos dignos de lástima ahí estamos en primera de Corintios 15 estaba buscando en que versículo primero enfocarme y quiero que ustedes vean el versículo 19 de primera de Corintios 15 antes de ir al final primera de Corintios 15 dice el versículo 19 si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres si en esta vida solamente esperamos en Cristo que quiere decir eso quiere decir lo que la conclusión a la cual llegó el predicador Salomón que miró a esta vida y cuando vio toda actividad de los hombres bajo el sol y toda actividad con la que nosotros nos afanamos y toda expectativa con la cual vivimos bajo el sol si esto es todo lo que tenemos y si esta vida es lo único en lo cual tenemos confianza y esperanza Salomón decía vanidad de vanidades todo es vanidad vanidad de vanidades todo es vanidad dice el apóstol Pablo aquí en primera de Corintios desde más arriba versículo 14 y si Cristo no resucitó vana es nuestra predicación vana es también nuestra fe la pregunta ahora es por qué por qué sería vana si Cristo no resucitó dice versículo 15 y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó versículo 17 y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana y aquí está el problema aún estáis en vuestros pecados porque la resurrección y la necesidad de resurrección y de vida nueva en Cristo y la muerte y la resurrección de Cristo por la esperanza de ser quitados de la condenación de la presencia y del dominio del pecado en nuestras vidas esa es la esperanza del creyente porque el creyente mira la muerte y a la resurrección de Cristo y a la vida y la gloria por venir en Él porque si Él no resucitó y Él no vino a morir por nuestros pecados yo estoy en pecado yo estoy en condenación yo sigo un esclavo a Satanás a mi carne y a este mundo pero si Cristo murió y resucitó para lidiar con mi problema que es el pecado entonces yo tengo esperanza porque vino para hacer algo mira lo que dice ahora en primera de Corintios 15 comenzando en el 50 pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción que cosa es la corrupción nuestra naturaleza pecaminosa Dios vino en Cristo Jesús a lidiar con nuestra corrupción que cosa es nuestra corrupción la naturaleza de pecado aquello que en nosotros nos lleva en contra en desobediencia a los propósitos y a la voluntad de Dios Dios nos vino a rescatar de nuestra corrupción cualquier problema en nuestra vida tiene una raíz y obedece a una razón y es a tu corrupción y la mía por lo tanto nosotros como creyentes debiéramos poder discernir y entonces venir delante de Dios en verdad y en esperanza acerca de nuestros problemas porque ha habido enfermedad y problemas en mi vida y en mis relaciones y cada vez que choco con alguien o cada vez que tengo una dificultad en la vida o cada vez que veo que falla la justicia en este mundo ¿de dónde viene? de mi corrupción de la corrupción del hombre de la contaminación del pecado en la vida del hombre y que hace el creyente el creyente dice allá el Señor Jesús bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación el creyente es alguien que llora hoy en día las personas no quieren permanecer tiempo llorando yo espero que ustedes puedan entender hoy lo que el Espíritu dice a la iglesia ¿verdad? vivimos en un tiempo donde enseguida nos enjugamos las lágrimas y enseguida nos vamos para la fiesta y enseguida nos olvidamos de cualquier momento de reflexión y de sobriedad en nuestras vidas y enseguida queremos jugar y jugar y no hay un momento de reflexión en nuestras vidas donde nosotros podamos venir cara a cara con el problema mío y el problema de la humanidad y poder decir yo lloro mi pecado yo lloro mi corrupción yo lloro la corrupción de la humanidad a propósito pensando en este pasaje que Cristo vino recuerdan allá cuando iba a resucitar a Lázaro dice que Jesús lloró muchas interpretaciones se han dado sobre este pasaje y yo creo que Jesús lloró en aquel momento porque ahí estaba número uno es decir no hay primero que profundizar tanto para darse cuenta que Jesús en aquel momento vio a su amigo muerto cuando vemos un amigo muerto que hacemos lloramos tan sencillo como es cuando se muere un buen amigo lloramos pero es el aspecto espiritual el santo hijo de Dios el cordero que quita el pecado del mundo lloró delante de la tumba de Lázaro porque se vio allí en aquel momento la consecuencia de la corrupción y he de ya muerto ahí está descomponiéndose ya es de tres días tu amigo aquel que fue creado para vida aquel que fue la corona de la creación aquel que caminaba en el huerto del Edén aquel que fue creado para caminar con el Dios de vida y he de ya ¿por qué? por nuestro pecado por la corrupción por el pecado que mora en nuestra carne por nuestra separación del Dios de la vida y por eso hermanos dice que la corrupción no va a heredar incorrupción Jesucristo lloró delante de la tumba de Lázaro lloró la corrupción del hombre dice que no tenemos a un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nuestras debilidades ¿de qué? de nuestros pecados de nuestra debilidad de nuestra corrupción él se compadece que bueno es tener a un Dios que se compadece de nuestra condición que conoce y se hizo carne y se rodeó de corrupción aunque jamás en él fue hallado corrupción ¿por qué viene la muerte? la muerte viene como consecuencia del pecado ah pero había sido profetizado que tú no dejarás que tu santo vea corrupción Cristo no vio corrupción ¿por qué no vio corrupción Cristo? porque en él no había ni hubo nunca pecado ah nosotros si experimentamos corrupción por nuestros pecados pero tenemos una promesa gloria a Dios ¿cuál es la promesa? ¿y por qué viene la corrupción? por el pecado ¿cuál es la promesa? dice y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta en un abrir y cerrar de ojos ya ustedes abrieron y lo cerraron ahora mismo pestañaron abrieron y cerrar en un abrir y cerrar de ojos dice a la final trompeta porque se tocará la trompeta y dice los muertos serán resucitados incorruptibles ¿qué quiere decir eso? pastor que bueno y ahora para yo hacer esto y hacer aquello claro es para darte una vida la más rica que tú hayas experimentado del Dios de toda bondad pero lo que quiere decir primero que todo es que será resucitado sin pecado sin pecado no más pecado en mi vida esa es la promesa que el evangelio anuncia la muerte la derrota final y el echar a un lado como un trapo sucio nuestra corrupción ¿cuántos de nosotros hemos llegado del gimnasio de trabajar verdad la ropa sucia aquellos quizás que se se ensucian un poco más trabajando y la esposa que nos dice oye quítate de esa ropa déjala ahí tírala tírala déjala ahí gloria a Dios que por la muerte y la resurrección de Cristo esto que causa llanto dolor en nuestras vidas porque nos separa de comunión con Dios porque trae muerte a mi vida un día quedará echado a un lado un día será puesto afuera será echado a un lado como ropa sucia corruptibles aquello que quedará atrás y no será más esa es la esperanza del creyente esa es la esperanza del Hijo de Dios por eso dice porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción si corrupción es pecado ¿qué es incorrupción? santidad santidad es necesario que esto pecaminoso sea echado a un lado y nos vistamos de santidad porque el cristiano anhela la resurrección porque dice Pablo allá en segunda de Corintios 5 no queremos ser hallados desnudos nosotros no queremos que se nos quite la pecaminosidad y después andar así eso sería un zombi espiritual no existe tal cosa pero estamos llenos hoy de zombis espirituales porque no anhelan aquello para lo cual fuimos salvos quisieran el tique al cielo quisiera que se le fueran las cosas bien en la finanza quisiera que le fueran las cosas bien en el matrimonio quisieran su mejor vida ahora pero del dolor por el pecado y de comunión en santidad con Cristo nada zombis espirituales el zombi es alguien que está vivo pero no tiene que de acuerdo a las tradiciones la leyenda no tiene no tiene alma no está vivo es un muerto que está caminando y hace todas las cosas pero no tiene alma no tiene vida y tenemos este fenómeno en nuestras iglesias de personas que cantan y hacen cosas en la iglesia y entran y salen y se bautizan pero no tienen vida son zombis espirituales porque no han venido a ver como su mayor dolor el pecado que los separa de Dios y del prójimo el aguijón que es la muerte a relaciones a mi vida espiritual en esta sociedad lo que hace el pecado en mi vida que nos golpea y nos golpea y nos golpea y nos causa dolor el pecado y no quisiéramos que fuera así pero dice que esto mortal se vista de inmortalidad de santidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción cuando esto pecaminoso se haya vestido de santidad y esto mortal esto que es muerte esto que queda atrás se haya vestido de inmortalidad de vida de gloria entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria donde está o muerte tu aguijón a cuanto nos ha dañado el aguijón de la muerte a todos a todos nacemos muertos espiritualmente y como resultado de nuestra muerte espiritual vemos mortandad en nuestras vidas y aun como creyentes aunque ya hemos nacido de nuevo todavía el pecado nos afecta y vemos de que manera nos puede afectar el pecado que continúa trayendo muerte a diferentes áreas en nuestras vidas cuantos hemos experimentado este aguijón del pecado a cuantos nos duele ese aguijón cuantos hoy estamos luchando con este aguijón nos continúa punzando y nos duele y que hacemos que hace el hijo de Dios el hijo de Dios llora por su pecado llora por su pecado se duele lamenta su condición donde todavía hay pecado en su carne pero hermanos el hijo de Dios tiene una esperanza el hijo de Dios no solamente llora no solamente se duele no solamente se lamenta el hijo de Dios cree en esperanza el hijo de Dios confiesa su victoria el hijo de Dios se levanta una y otra vez no importa cuantas veces este aguijón le esté dando en su carne se levanta una y otra vez por el poder de resurrección en Cristo Jesús que ya le ha sido manifestado a su vida a través de la fe en la muerte expiatoria de Cristo y vamos a hablar de eso más adelante yo sé que si me quedo aquí en Romanos 6 podemos pasarnos varios meses pero no vamos a tratar de hacerlo después quizás regresaremos a él pero voy a tomar algunos domingos para ver hermanos porque Pablo habla aquí ahora y une estas dos ideas de la justificación y la santificación y nos habla de nuestro bautismo el bautismo en agua representa el bautismo espiritual del creyente donde la muerte y la resurrección de Cristo es mi muerte y mi resurrección mi muerte porque el aguijón del pecado ha pasado algo ¿cuánto nosotros le hemos cortado las uñas a un gato? aquí se utiliza mucho eso en Cuba todo era salvaje o en nuestros países ¿verdad? pero aquí se le cortan las uñas a los gatos se le quita esto a este animal se hacen uno de los pobres animalitos ¿verdad? pero le hemos cortado para que no nos arañen ¿cuántos de nosotros sabemos que ese aguijón aunque nos continúa hincando ya ha sido cortado y que hay una promesa y que vivimos en esa promesa y que ese aguijón que aunque todavía lo sentimos podemos en esta vida por la gracia de Dios pedirle al Señor que nos corte menos que su punzón disminuya en sus implicaciones prácticas a mi vida aunque sepamos que está ahí hasta que venga la resurrección final hermanos el Señor nos ha dado la declaración de victoria es lo que Pablo declara ya en Romanos 6 donde dice seguiremos pecando continuaremos deleitándonos ahora en aquello que era el aguijón de muerte y Pablo dice de ninguna manera y ahora aquí Pablo en Corintios dice por qué allá en Romanos habla de nuestra unión con Cristo y aquí nos dice lo que Dios ha hecho con este aguijón dice ya dice donde está muerte tu aguijón donde sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias termina Pablo diciendo sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo en qué consiste la victoria Romanos capítulo 6 perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muertos al pecado al aguijón como viviremos aún en él como viviremos aún en ese aguijón ya no más ahora el creyente ve que el aguijón es mi mayor dolor y al ver en el aguijón mi mayor dolor ve en la victoria de Cristo mi única esperanza él es mi esperanza y mi solución ahora el apóstol Pablo va a decir en Romanos 6 que él murió y resucitó y nosotros también morimos a qué al aguijón y resucitamos con él para andar en nueva vida que finalmente culminará en una resurrección de los muertos pero la implicación para ahora como vamos a ver en otros domingos es que este aguijón ya por la declaración de muerte en Cristo Jesús ya Cristo lo ha quitado del medio esa es la doctrina de la expiación él es la expiación por nuestros pecados ¿qué significa expiación? quitar remover quitó el aguijón Cristo quitó el aguijón a través de su muerte en la cruz y ahora a través de esa muerte y su resurrección nosotros podemos vivir por fe mirando a este aguijón y cubriéndonos con su sangre y por el poder de su espíritu luchando en contra de él ¿cuántos han luchado contra un aguijón? es difícil luchar contra un aguijón ¿verdad? pero si a mí me ponen una coraza el aguijón ¿qué? no lo siento ¿verdad? si a mí me ponen un casco si a mí me ponen un cinto si a mí me visten con una armadura si a mí me protegen ahora en la justicia de Cristo yo puedo luchar contra el aguijón y yo puedo entonces no perseverar en ese pecado aunque el aguijón sé que está ahí y la gracia y la victoria de Cristo se hace poderosa y visible en mi vida como aquello que Dios ha garantizado donde un día ya será quitado de mí la corrupción y la mortandad y estaré y viviré con él por siempre y para siempre oh alma que me escuchas en esta mañana quizás tú tú hoy estás todavía bajo condenación el aguijón maltratándote y tú caminando en ese aguijón como si fuera algo natural dice la palabra de Dios que éramos por naturaleza hijos de la ira pero Jesucristo vino y el aguijón lo mordió a él y lo mató pero él no podía permanecer en muerte ni ver corrupción porque él era santo vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir y murió la muerte que tú y yo merecemos morir y resucitó para que ahora tú puedas venir a él a través de la fe que debo hacer para ser salvo de este aguijón corre a Cristo reconoce la maldición del pecado en tu vida y lo que ha hecho y tu separación de Dios arrepiéntete duélete con ese dolor del espíritu ven a él hoy y dile señor sálvame ya yo no quiero seguir en este aguijón y no quiero que me duela ni me dañe para toda la eternidad vengo a ti señor porque tú tomaste el aguijón eterno por mí y absorbiste el castigo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna habrá algún alma en esta mañana que quiere correr hacia Dios hoy hay lugar la palabra de Dios dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones la palabra de Dios dice hoy es el día de salvación hoy es el día donde te alentamos te exhortamos te apremiamos en el nombre de Jesucristo a que te reconcilies con Dios porque él ha obrado reconciliación cuál es tu responsabilidad creer y venir a él lo haces hoy en esta mañana alma pastor yo lo hago amén no tienes que venir al frente y necesariamente levantar tu mano de ahora en adelante si tú lo has hecho tú vas a caminar con él y él te va a llevar de la mano y vas a querer obedecerlo y hacer tu voluntad y de esa manera lo vas a confesar delante de los hombres si tú eres un hijo de Dios y ya aquí lo has hecho y has venido a él por la fe mi deseo es ahora como es mi oración para mí que podamos venir y decirle al Señor Señor yo quiero que tú me renueves por el poder de la gracia tuya en Cristo Jesús a través de la fe ya no quiero ser igual quiero cambiar oh padre quiero que tornes cosas que hay en mí y pecado y tinieblas y dolores Señor que perdones que me traiga sanidad padre porque yo creo en ti y creo que tú eres mi esperanza y mi salvador que me libres de este pecado que me libres de este aguijón que me ayudes por el poder de tu espíritu a cada día más ser transformado conforme a la imagen de tu hijo tú sabes iglesia donde estás hoy como yo sé donde estoy hoy que comunión tiene la luz con las tinieblas cuál es la voluntad de Dios para tu vida aquí pudiéramos pero ya sé que tenemos hambre ya vamos a pasar allá pero vamos a terminar ya con este llamado personal si tú estás aquí y has creído en Cristo el Señor te llama a bautizarte a identificarte delante de Él como pueblo de Dios y a testificar de su muerte y de su resurrección de tu limpieza de pecado perdonado por Él y levantado nueva vida y por ahí te llama ahora a caminar con Él a quitar por el poder de tu espíritu luchando con las armaduras del cristiano luchando contra el pecado y a decirle que no al pecado al mundo y a Satanás y a rendirte a Él y a su bondad y a su gracia y a lo que Él tiene para ti no creas que si eres un hijo de Dios vas a ser feliz en una vida de discotecas no creas que si eres un hijo de Dios vas a ser feliz viviendo la vida loca no creas que si eres un hijo de Dios vas a ser feliz de relación en relación en fornicación o en adulterio no creas que si eres un hijo de Dios te puedes entregar al amor de este mundo y de las cosas de este mundo como si nada hubiera pasado no lo creas porque si te entregas a eso vas a manifestar que estás en muerte pero si estás ahí ahora por la gracia de Dios Él te quiere levantar Él te quiere levantar porque no quiere que las espinas del pecado te sigan dando en tu corazón y Él quiere obrar en tu vida santidad y en esa santidad en ese fruto del Espíritu Él tiene un plan y un propósito bueno con tu vida oramos Padre te damos gracias ayúdanos Señor a responder a tu muerte a tu resurrección como Pablo aquí nos llama a serlo en Romanos capítulo 6 gracias Señor por librarnos del pecado y de su aguijón gracias porque somos hijos de vida y un día ya no habrá más pecado ni más muerte mientras tanto Señor ayúdanos a luchar contra este pecado porque sabemos que nuestra es la victoria y que esta es una lucha y una batalla buena digna y con frutos para la eternidad recibe hoy tu Señor la honra la gloria y la alabanza y gracias por la comunión de tus santos hoy en el nombre de Jesús amén y amén hermanos